Estamos socializando. Uno, va a haber un toque de queda absoluto a partir de las 5 o 6 de la tarde. ¿Qué significa esto? Que ya toda la población tiene que estar llegando a esa hora. Y esto significa que después de esa hora no es que hay cierre de puentes como han querido, o las redes sociales han querido difundir. No hay ningún cierre de puentes a las 3 de la tarde, que a veces son algunas locuras que sacan.